Legumbres y Cereales La Abadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y Cereales La Abadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadía.com.ar Frigoríficos San Agustín Sociedad Anónima, distribuidor de fiembres, bondísimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y Zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Complejo Pueyrredón, cuatro canchas cubiertas, una totalmente de vidrio. Vestuarios calefaccionados, atendido por sus dueños, clases personalizadas y grupales. Complejo Pueyrredón, Virasoro y Pueyrredón, 432-2012. Se está trabajando con varias escuelas de chicos para incorporar a la mayoría de ellos para el nacional, en el cual están las escuelas de Ocesión, las escuelas de Lavalle, Parque del Mercado y a otros chicos que vengan del interior. En el caso chicos de Casilda, chicos que vamos a hacer algunos encuentros, Casilda, Teodolina, El Trébol. Estamos viendo a ver la mayor cantidad de chicos que quieran competir ahora en agosto en Río Cuarto. Y el torneo es muy importante porque es lo máximo que hay en el año para los chicos. Y volvemos al mismo tema de siempre, que tendría que haber más torneos, sobre todo locales, aparte de nacional o algún regional, pero bueno, hasta ahora no se está dando y queremos que esto crezca a nivel de menores para poder hacer el día de mañana torneos locales como se hace, a lo mejor no con tanta frecuencia, como se hace en los libres o en los veteranos, pero bueno, una frecuencia que el chico tenga por lo menos en el año 5 torneos, 4 o 5 torneos. Eso es elemental. Estoy preparando, digamos que bien, porque entreno dos veces por semana con Hernán Borla. También salgo a correr para tener físico y lo otro es actitudinal. Estoy preparándome psicológicamente porque me pongo nervioso cuando entro. Estoy entrenando con Leandro Mergarejo y me está entrenando físico y un montón de cosas. Practico miércoles, jueves y viernes y sábado.